Somos dos hermanos. Tres hermanos, ¿tos varones? Dos varones y dos. ¿Ellos cantan? Eh, no, a Flavio le gusta, a mi hermano el que me sigue a mí que tiene 20 años. Lindito el Flavio, les aviso, eh, bien fotos, lindito. Le gusta mucho, es que es medio tuer, que le gusta correr en moto y ese tipo de cosas. ¿Y el otro? Y el otro está en veremos, le gusta eso un poco. Está en la edad de que ve pelotón y quiere ir a la guerra, ve rock y quiere boxear. ¿Qué edad tiene? Tiene 13 años. Ah, bueno, niñito aún. Claro. Va a cumplir 14 ahora. ¿Está en edad de escribir y te acompañan en los recitales? En julio. Sí, bueno, en julio nos acordaremos. ¿Te acompañan en los recitales? Eh, a veces sí, ahora no tanto, pero ellos de chico, bueno, mi hermano Flavio maneja, digamos, todo lo que es el pago de los músicos y todo. Ah, está con vos. Sí, él está conmigo, el que me sigue, a mí sí, está conmigo. No me deja ni a sol ni sombra. ¿Y con tu hijo cómo es la relación? Que es tan... Con mi hijo es barba. Con mi hijo es barba. Con mi hijo es barba. No sabes lo que era, ahí arriba, sabía todo. A pesar del poco tiempo que lo he podido tener, este último año y todo, por la demanda de trabajo y todo... Bueno, fue un año muy especial. No, pero él es muy especial. Él es muy especial.